Gloribel Cruz es quien está comprando la propiedad en disputa en San Puelara entre los crioles, pero ella dice que fue el Banco Central de Nicaragua quien intentó desalojar a los crioles. Yo informé al banco, yo tengo los recibos donde yo soy arrendataria de esa propiedad por años, tenemos 27 años de estar en esa propiedad y el banco es el que está haciendo sus coordinaciones. Yo solo comuniqué a ellos. ¿Usted no fue la solicitante del desalojo? No, yo comuniqué a las autoridades correspondientes como tiene que ser que yo le abriendo al banco, le comuniqué al banco y ellos pues tomaron su... ¿De qué banco me está hablando? Del Banco Central de Nicaragua, de Managua. O sea, ¿esta propiedad hasta el momento le pertenece al banco? Al momento sí y estamos en un proceso pues de compra, que ya metí la carta de solicitud. ¿Usted quiere recuperar esa propiedad? Sí, la quiero recuperar. Ahora, para que estemos claros, ¿usted en un momento hizo la solicitud de desalojo? No, es a través de cómo yo comunico, yo presento los documentos que yo tengo y pues ellos me imagino que hicieron su coordinación. Hasta donde yo manejo, el presidente nunca hizo nada. Se metió a la brava. Cuando una propiedad privada está dentro de un territorio comunal, ¿cuál es el procedimiento que usted... Mira, la ley es clara. La ley dice que los títulos de 1986 para abajo, si hay que respetar. De 1987 para arriba hay que estudiar, ver los diferentes tipos de propiedad que hay. Entonces, supuestamente, supuestamente esta señora tiene un título real y yo no lo he visto.